Cuando yo tengo un problema, pues hablo a soporte técnico, tres minutos me están resolviendo, yo en los 15 minutos ya resolví mi problema. ¿Qué tal amigos de Forza Láser? Soy Freddy Cabrera y nos encontramos en la calle Simón Bolívar, en Algarín, con Edgar Ortiz. ¿Cómo estás Edgar? Justo. De Industrial Creativo. Edgar, primero coméntanos un poco, ¿cómo surgió Industrial Creativo? Pues surge de una ampliación referente, tenemos otro taller en el cual pues la capacidad ya nos quedó corta, de ahí pues llegamos aquí a este lugar que tenemos, son tres pisos, pues es con el afán de ampliar nuestra gama de producción para poder fabricar cosas más grandes. Edgar, ¿por qué en ese sector? Aquí hay mucho, está localizado como un lugar de publicidad quizás. El lugar es muy bueno porque es todo lo de publicidad, desde gorras, playeras, cortes, impresiones, cualquier cosa que se te ocurre lo puedes, yo creo que lograr por eso. Muy estratégico. Tengo que definir en unas tres o cuatro líneas de negocio, ¿qué es lo que más haces? Somos escenógrafos, hacemos cualquier cosa, un stand, si ustedes ven, ven anuncios, pero es porque parte del stand, puedes hacer el anuncio del stand y con las especificaciones de la marca, porque no puedes llegar a ser un genérico para una marca, tienes que llegar exactamente con la marca. Dentro de tus procesos, ¿cuántas máquinas tienes? ¿Cuáles son las tecnologías? Pues iniciamos con CO2 hace 12 o 15 años y de ahí están incluidos plotters de impresión, termoformado, obviamente los routers, actualmente los láser de CO2, ahorita estamos por adquirir la dobladora y pues la soldadora está, aunque limpia incluso el acero y pues buscamos, tenemos también por ejemplo laminadoras, corte de vinil, escuadradoras, licadoras, industriales, hay unas licas enormes para licar. Y en los dos talleres buscamos tener las mismas máquinas, o sea, lo mismo que hay aquí, hay en el otro taller. Casi tenemos dos de todo. Pues ya usaban tecnología láser CO2, ¿cuándo tú dices, pues quiero tecnología fibra de láser? La necesidad nos va llevando a adquirir nuevos equipos, obviamente es la necesidad que nos pide el cliente, ¿no? Por eso les decía que las máquinas, buscamos tener cualquier máquina que nos ayude a optimizar. Forza Láser, ¿cómo nos conociste? ¿En dónde nos conociste? ¿Y luego cómo fue tu proceso? Los conocí en redes sociales, buscando precisamente las de fibra, de ahí pues tuve la oportunidad de conocernos allá en Querétaro. Fui a Querétaro a ver las máquinas, obviamente pues me gustaron mucho y fue como empezamos a gestionar la adquisición. De ahí nos brincamos a los dos, tres meses, nos brincamos a la de CO2, quería probarla, ¿no? Cuando vi que resultó, me puse a vender las CO2 que tenía, porque eran máquinas más pequeñas. Ya van a llegar dos nuevas máquinas más de estas y te digo, nos seguimos con las otras de sonar y de doblez. ¿Por qué la Forza One acá? ¿Qué espesores cortas y qué materiales sueles cortar con esta Forza One? No les voy a decir, porque yo quería la más grande, pero ya no me ocupo, o sea, sé, mi espacio no me daba para la otra más grande. Pero en esta máquina podemos cortar hasta creo que 12 milímetros de acero negro, 9 milímetros de inoxidable y la verdad que corta muy rápido. ¿Tu experiencia con Forza? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido muy gratificante, por, por, te repito, por la atención de cada uno de ustedes, porque cada área, pues ha sido súper atenta conmigo. Siempre están al pie de cañón hablándome, resolviéndome, ¿no? Necesidades. Cuando yo tengo un problema, pues hablo a soporte técnico, tres minutos me están resolviendo, yo en los 15 minutos ya resolví mi problema, ¿no? ¿Un valor que te haya transmitido Forza que te identifique? Yo creo que profesionalismo, para mí es admirable cómo llevan cada uno de ustedes su departamento, o sea, porque he tenido la oportunidad de hablar con diferentes departamentos y creo que es gente muy comprometida que hay que, lejos de copiar, hay que buscar replicar. Que la gente tenga el compromiso, tenga la disposición y tenga el profesionalismo para siempre estar haciendo algo más. ¿Y Edgar, para finalizar, qué le dirías a esa gente que no se decide todavía por la tecnología láser, que necesita la tecnología láser para cortar el metal, qué les dirías? Yo creo que está bien fácil, nada más es darse la oportunidad de conocerlos y comparar. La verdad es que, como les decía hace rato, las empresas que yo tuve la oportunidad de contactar, pues no me atendieron muchos. Y solamente al ver las máquinas como funcionan, es suficiente. Es suficiente para poder decidir que es un buen equipo. Es un equipo eficaz, bonito, ¿no? Estéticamente es, estéticamente es, se ve bonito. Por lo general tratamos todos de involucrarnos en todas las máquinas, aprender y pues a mí siempre me gusta aprender nuevas cosas. Al operador también le da, pues, estar en un lugar bonito, ¿sabes? Es parte de esa sensación como operador poder tener un espacio bonito, porque ahí vives totalmente. Y estar agradable, pues, para tener un mejor resultado. Creo que la imagen, la eficacia del equipo y un buen operador te dan un excelente resultado. Perfecto. Perfecto, Edgar. Muchas gracias de nuevo por todo. Ha sido muy gratificante este día acá en Industrial Creativo. Soy Freddy Cabrera. Esto es Forza Láser con nuestros protagonistas, nuestros clientes. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta luego. Bye. Gracias.